Bueno, continuamos en todo Uruguay y nos vamos a ir hacia el departamento de Salto con José Enrique Leivas. Vieron que ahora comienzan los días lindos, el calorcito. Y bueno, las diferentes intendencias allá están mostrando lo que son su cronograma de eventos para la próxima temporada de verano, para que ustedes tengan en cuenta la hora de planear sus próximas vacaciones. Hubo un encuentro de turismo en el marco del Día Internacional del Turismo, Turismo y la Paz. Así fue definido y quien se encontraba allí y lo plasma en el siguiente informe es José Enrique Leivas. Gracias compañeros, estamos comunicados gracias a la tecnología 5G Dantel y de los equipos de última generación Motorola. Con motivo de la celebración del Día Mundial de Turismo, se realizó en Salto el segundo encuentro de Turismo y Paz, con charlas, stand y también con mucha música. Sí, bueno, estamos en el segundo encuentro en el marco del Día Mundial del Turismo. Bueno, este evento empezó en la mañana con la parte académica, que tuvimos, bueno, la participación del Ministerio de Turismo, de la Cámara de Turismo, una mesa redonda integrada por docentes de este instituto, y también, bueno, participantes también ponentes de la República Argentina, que también tuvieron vía Zoom. La verdad que estamos muy contentos con esta actividad, que esta sala nace a partir de la mesa técnica de este instituto, este Instituto de Alta Especialización de UTU. La mesa técnica está integrada, bueno, por docentes y representantes del sector productivo, y bueno, son estas actividades que no con el fin, con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector productivo, o sea, esa relación entre aprendizajes y trabajo, digo que son estas actividades para fortalecer. ¿Qué es lo que están ofreciendo de Dolores para todo el mundo? Bueno, lo más cercano es ahora en octubre, 12 y 13, los esperamos para la fiesta nacional de la primavera, en donde todos los centros estudiantiles, tanto UTU como Liceo, se reúnen, y bueno, está aportado con ideas específicamente de todos los chiquilines estudiantiles, donde se hace el día domingo un desfile de carrozas, elección de reinas y princesas, pimpollos, y bueno, muchos espectáculos al aire libre. Sí, bueno, la Secretaría de Turismo en sí abarca varias oficinas, tiene en Mercedes, tiene dos, tiene el Rosedal, la plazoleta del Rosedal, después tiene la Manzana 20, el Mercedes, después tiene una oficina en Dolores, también tiene en Villa Soriano y en Cardona. La propuesta viene de la ciudad de Hichón, ahí es donde nosotros hacemos la actividad, salimos con turistas que quieren hacer observaciones del cielo nocturno, por suerte en la zona de Hichón tenemos cielos que se adaptan bastante bien para eso, identificamos las estrellas más importantes, hablamos de constelaciones, de la mitología de esas constelaciones, hablamos del movimiento aparente de los astros, hacemos bastante hincapié en el tema contaminación lumínica, que es lo que nos está amenazando la observación, y enseñamos a la gente a manejar el modo pro de las cámaras, para que ellos mismos puedan hacer sus fotos con sus teléfonos, y por supuesto manejar la aplicación de Stellarium, para que después que ellos salgan de la actividad, sigan haciéndola cada vez que puedan mirar el cielo. En el CENUR Litoral Norte se dicta la licenciatura en turismo, que es una carrera que dura ocho semestres, es decir, son cuatro años, está abierta a estudiantes de distintos bachilleratos, es decir, no hay que haber cursado previamente alguno en particular, y está completa en salto, también se dicta en Mandonado, en el Cure. Julieta Chapuis, Agustina Vegas y Belinda Costa. ¿Qué me pueden contar de la licenciatura? ¿En qué año están? Estamos en segundo año, cursando ya el cuarto semestre. ¿Y le falta poquito? ¿Le faltan dos años? Sí, nos faltan dos años y bueno, la tesina, pero ahí vamos. ¿Es recomendable? ¿Qué es lo que le dicen a aquellas personas que están indecisas por entrar o no? A ver. Y que se animen a cursar, si es lo que ellos ven que les puede llegar a gustar, que es una carrera que tiene dentro de todo cierta facilidad y disponibilidad horaria que se adecua a la persona que quiera cursarlo. ¿Tiene una salida laboral real? Sí, ahí en los carteles podrían estar una de las opciones, como agencia de viajes, empresas de alojamiento, como mencionó el profesor también, parte de la docencia y demás también. Exactamente, sí, aquí el IAE, el IAE es una institución muy joven, se inauguró en 2022 una institución educativa con un perfil justamente en áreas de turismo, festeja en esta segunda edición una nueva ocasión, el Día Mundial del Turismo, con esta serie de actividades que van, bueno, de todo lo que es esta feria, con exposiciones también, charlas magistrales a cargo de especialistas en turismo, mesa redonda y exposiciones también de estudiantes que están en algunos casos próximos a egresar, en distintos cursos, carreras terciarias que se ofrecen aquí en el IAE. En Paisandú tenemos variado lo que es todo el departamento, tenemos lo que son termas de Guavillú y termas de Almirón, termas de Almirón las principales, termas, las únicas termas de agua salada de Uruguay, de la zona, y después, bueno, todo lo que son algunas estancias turísticas, y en la ciudad mismo de Paisandú, lo que es la costanera con el río Uruguay, Basílica, Teatro Frencio Sánchez, Espacio Cultural Gobi, donde se hacen muchas actividades y eventos, la tanguería hoy por hoy, que es un producto cultural muy importante de Paisandú, y bueno, esos serían a grandes rasgos los principales puntos. Somos varios emprendedores que tenemos artesanías locales y con productos uruguayos, entonces, bueno, nos invitó a participar de este encuentro muy lindo. Formo parte del grupo de lo que es la carrera de Tecnólogos en Diseños de Intinerarios Turísticos Sostenibles y de la Naturaleza. Bueno, estamos en lo que es el primer año, en el segundo semestre de lo que es esta carrera aquí en el IAE, y bueno, me gustaría contarles un poco de cómo es lo que, cómo funcionamos, qué es lo que hacemos aquí, y bueno, está focalizada este primer año en lo que es ser un guía turístico para arrancar con lo que es el turismo, ¿no? y ya hemos diseñado cada uno de los integrantes que estamos aquí, un circuito turístico en base a lo que es nuestra ciudad de Salto. Nosotros acá en Salto contamos con el Museo Casa Quiroga y Mausoleo, bueno, Mausoleo porque acá encontramos el busto de Quiroga, que tiene las cenizas de Quiroga, que lo trajo Enrica Morín. Y bueno, allí podemos encontrar, es la vieja casa de él, él vivía acá en Cayuruguay a la altura del 800, pero tenía su casa quinta, que es donde está ubicada hoy en día, en la avenida Liber Sereni y Maciel, haciendo cruz con el cuartel. Y allí encontramos pertenencias de la familia de Quiroga, está el museo, está el auditorio, que lleva el nombre de la maestra María Amalia Saldúa. También está la sala a la escritora Marosa Di Giorgio, hay también un mural hacia Pelo Duro, pero se enfoca más en lo que es Horacio Quiroga. Desde Salto, el informe José Enrique Leivas para Todo Uruguay. Bueno, las más diversas propuestas de todos los departamentos de Todo Uruguay para que usted tenga en cuenta. Le agradecemos a José Enrique Leivas por el informe. Como siempre les decimos, el ventanal de Todo Uruguay aquí por la pantalla de BTV continúa abierto para todos ustedes.